Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su canal de Agriminilla, donde les comentamos un poco de los productos que manejamos y de algunas cosas básicas o sencillas que son importantes conocer antes de que comiencen a usar los productos. El día de hoy les vamos a platicar de la feromona de agregación sintética Tequilur. ¿Qué cosa es Tequilur? Bueno, pues es una feromona de uso agrícola, es decir, se usa en el cultivo de agave. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve? Para atrapar Sifoforus acupuntatus, le estoy dando el nombre científico para que no batalle. Entonces aquí en México de momento no existe otro picudo negro que no sea Sifoforus acupuntatus en el cultivo de agave adentro y con estas características. Tequilur solo atrapa Sifoforus acupuntatus, no otra especie, no atrapa adultos de gusano cobollero, no atrapa ni mayate prieto del cocotero, nada de eso. Por eso es que decimos que es bueno porque no va a atrapar insectos, por ejemplo, benéficos, no va a atrapar otra fauna que no esté causándole el daño al agave. ¿En qué agave? Luego nos preguntan, oiga, dice, para el picudo del agave yo solo tengo maguey pulquero. No se preocupe, el género es agave, sigue siendo género. Entonces, mientras sea el género agave, no importa la especie que sea, e incluso me atrevo a decirle algunos antecedentes por ahí hay que se ha usado en algunas otras partes del mundo, donde sí le va a funcionar Tequilur, sí le va a ayudar a atrapar mientras sea Sifoforus acupuntatus, que esté en agave, sin importar la especie de agave. Así esté en Venezuela, así esté en Ecuador, así esté en España, en el cualquiera otro país, siempre y cuando sea Sifoforus acupuntatus, no importa el agave en el que esté. Y bueno, no solo en agave, el cultivo del nardo, la principal plaga es Sifoforus acupuntatus, que considero que ahí lo más apropiado sería llamarle el picudo del nardo, o el picudo negro del nardo, o más bien llamarle Sifoforus acupuntatus, más que decir que el picudo del agave en el nardo. Entonces le va a servir perfecto. Una ligera recomendación, por si no la hice en otro video, es no las ponga en el centro, preferencia las trampas en cultivo de nardo, en la periferia. Cultivo de agave no pasa nada. Una vez más, ¿qué más hay que tomar en cuenta para el éxito de Tequilur o de cualquier otra marca? Usarla desde el principio. O sea, usted ya tiene su parcela y no sabía que existía este producto y lo ve ahorita en el video. Bueno, ¿no sabe si tiene picudos? Perfecto. Compre una dosis, póngala en el centro de su parcela y va a ver si hay o no hay picudos. Si hay, atrapa. Si no hay, no hubo. Si no atrapa picudos en la trampa, es que no tiene. Sería maravilloso para todos, porque no habría esa plaga. Pero muy probable que esté en muchos lados. O sea, ha estado diseminando mucho. La otra herramienta que tiene o la habilidad que tiene o uso que tiene la feromona es para monitoreo. Usted ya vio picudos, pero no sabe si hay muchos o hay pocos porque son crípticos. Le llaman porque están dentro de la piña normalmente. Y emigran o inmigran, emigran e inmigran por algunas condiciones de temperatura, de humedad, de alimento, etc. Y entonces es difícil saber si hay o no hay además con las espinas del agave, que tantos hay. Un uso bueno de esta herramienta es que les va a ayudar a tener valores e ir viendo mes a mes, maño a año, cómo van aumentando los picudos o se van manteniendo, que sería lo maravilloso. No es acabar los picudos, es tenerlos a niveles bajos. Yo en algunas regiones, en muchas he aconsejado lo que está escrito en algunos documentos, de que abajo de 75 picudos por mes, perdón, abajo de 75 picudos por quincena, abajo de 150 picudos para el mes en promedio por trampa. Lo que significa que si su sistema de trampeo atrapa menos de 5 picudos por día por trampa, en muchas regiones podría ser no grave. Ya esa parte es de interpretar cómo está la región, porque hay muchos factores ambientales que pueden tener que ver en eso. Pero lo valioso de esto es de que usted va a ir viendo mes a mes y año a año si se va aumentando para ir tomando acciones, si se va elevando un poco la densidad, si se va reduciendo, qué bueno, si se va manteniendo. Ese es el principio, que se mantenga a niveles bajísimos. Porque no es de acabarlo, es de que se mantenga a niveles bajísimos que no le esté causando daños. Y pues tampoco es una herramienta costosa, dirá usted 5, 6, 7, 8 años. Sí, los altibajos de los precios del agave son inciertos, nunca sabe uno cómo va a estar el precio. Pero fíjese nada más cuánto cuestan en las tiendas muchos agroinsumos para el manejo de muchas plagas, vamos a decir, lo que le podría servir para controlar el picudo del agave. ¿Cómo lo va a aplicar? Sea manual, con las personas de mochila, con tractor, con dron, le genera determinado costo. Ahora usted vea cuánto le protege. Muchos van a ser de contacto y solamente en el momento que se aplicaron muchos productos. Tequilur tiene la ventaja de Tequilur, usted simplemente va y lo coloca en la trampa, como hay muchos videos explicativos. Dos meses tiene resultados. Puede ir al mes a darle mantenimiento a la trampa, si está muy cerca a los 15 días. Y si está lejecito, puede ir cada mes. Y le va a durar ese efecto en la trampa, esa tracción, dos meses. O sea, usted ocupa por trampa solo al año seis dosis. Entonces, en seis años, si empieza a poner trampeo desde el establecimiento hasta la jima, va a ocupar 36 dosis. Para mantener una trampa en su parcela de una hectárea, que es parte de las recomendaciones. Lo demás ya puede ir haciendo adecuaciones dependiendo de la densidad. Y el siguiente uso, es decir, si por alguna razón usted no usó feromona a tiempo, o hay mucho picudo en su región. Puede usar el trampeo, que le llamamos masivo, o trampeo para reducir la densidad poblacional. El trampeo de alta densidad, que tampoco es tan alta. O sea, cuatro trampas por hectárea las coloca y va a ayudarle a bajar la densidad. Y una vez que baje la densidad de picudos que haya menos, usted regresa a lo mismo, a colocar una sola por hectárea. Solo es un tiempo. Tampoco le voy a mentir que una semana o dos, unos ocho o nueve meses, a lo mejor hasta un año. Va a depender de qué tanto picudo tiene, de qué tanto haya los alrededores de agaves donde puedan emigrar e inmigrar a su parcela. Todo tiene que ver. ¿Por qué es feromona de agregación? Porque atrapa a hembras y machos. Por lo tanto, Tequilur le va a ayudar no solo a reducir los picudos machos, que son los que también se alimentan, igual que las hembras, y que son transmisores. Entonces, si me fuera un sacopuntato, es transmisor en agave de hongos y algunas bacterias que están afectando al cultivo. Por ahí pueden encontrar mucha información online de muchos autores, de muchos investigadores, en muchas partes donde se hace ver que son transmisores, no vectores. Por lo tanto, no es muy favorable que anden muchas densidades y se anden moviendo. Pero, al atrapar hembras, van a estar impactando directamente en la progenie, porque las hembras son las que ponen huevos. Entonces, va a haber menos larvas y, a medida de generaciones, más al futuro, pues va a ir poco a poco disminuyendo la densidad. Por eso es que tiene tan buen futuro potencial el uso del trampeo para el picudo mediante semioquímicos, que, en este caso, estamos hablando de la feromona tequilur, puede ser otra marca. Y, pues bueno, adicional, pues como lo pueden ver, si ustedes no han hecho trampeo, pueden ver ahí en el canal, o pueden ponerlo en YouTube, ahí, a cómo hacer trampeo. Y ahí van a notar que se necesita simplemente una cubeta, se necesita simplemente comprar un liberador, colocarlo y no hacerle ningún orificio. Y ese liberador va a trabajar por dos meses, ahí en campo, o hasta un poco más. Si el clima es frío, puede durar hasta unas 10 semanas, dependiendo del clima, pero garantizado, para que no le batallen, yo les digo que dos meses, para que es cuando tiene mucho más potencial atractivo, los picudos van a ser atraídos por la feromona. Adicionalmente, se le pone un cebo alimenticio, un cebo sinergista, que puede ser tejido de agave, plátano, piña, está más explicado en otros videos, como les decía, o adquirir algún sinergista sintético comercial, que pueda cumplir la labor de la fruta, que también le es atractiva. Y si es fermentada la fruta, el cebo alimenticio, como le quieran llamar, igual puede incrementarse un poco más la respuesta. Y entonces, para detener los picudos, simplemente le pueden poner agua con jabón, para que se hundan al entrar, o pueden poner algún insecticida, pero recuerden que ahora solo va a ser dentro de la trama. Es cuanto lo que les podíamos platicar de tequilur, de lo que es la feromona de agregación sintética. Y pues, si quieren algún detalle más, pueden ver ahí muchos más videos en este canal, o en otro canal que se llama Gavis y Fitosanidad. En otros videos cortos, a fin de no saturarlos, pues bueno, es cuanto.